Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor Que no conoce el fin, un corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina, una luna, un arco iris y un claro